Amigos, ya estamos de regreso en Ritmo y Salud. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial por fin de año. Y justamente una parte muy importante que nosotros no debemos olvidar, pues son nuestras mascotas. Hay que recordar que la pirotecnia afecta bastante a todos los perritos. Justamente por eso les vamos a presentar una nota muy interesante donde vamos a conocer de qué manera afecta a los perritos la pirotecnia, pero sobre todo qué es lo que podemos hacer para evitar justamente que nuestros perritos se vean afectados por esto. Así que vámonos a ver la siguiente nota. Muy buen día, yo soy Enrique Gómez. Hoy me encuentro con el médico veterinario zootecnista Fernando Murrieta. Doctor, muy buen día, ¿cómo está? Muy buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias. Seguimos en las celebraciones decembrinas, una de ellas, la muy tradicional, pues es el año nuevo. Pero aún no hacemos yo creo la conciencia completa acerca de las afectaciones que tienen los juegos pirotécnicos, el ruido sobre nuestros animales, sobre todo los perros. ¿Qué nos puede contar acerca de los daños que se le generan tanto en el oído, tanto psicológicos en nuestros animalitos? Pues bueno, definitivamente es un tema que cada año, desgraciadamente, tenemos pérdidas todas las veterinarias de nuestros amigos perrunos, principalmente por año, más o menos, aquí en la clínica tenemos una pérdida de 10 mascotas por muerte. No quiero contar las que se pierden, porque en este par de días que acaban de pasar tenemos dos casos ya positivos a juegos pirotécnicos y desgraciadamente hay muchas afectaciones. El auditivo es como una sirena, no es tanto el tema, más que nada los sonidos tan fuertes que ocasionan es un trauma psicológico y en el cual el perro busca refugio. Que es ahí donde tenemos que prepararnos nosotros los propietarios e informarnos previo a este tipo de fechas. Hay unos vendajes que podemos hacer, hay unos nidos que podemos hacer en casa. Obviamente la gente dice, es que mi perro nada más vive afuera. Pues sí, pues es el perro que cuida tu casa, es el perro que duermes muy tranquilo porque él se hace el trabajo de velador. Y el día que el perro ocupa de ti, ese día dices, no, pues que se quede afuera porque es una fiesta. Tú andas en otro lado posiblemente y el pobre animal pues sufre las consecuencias. ¿Qué pasa? Siempre van a buscar una cueva, un refugio, un rincón, un callejón donde meterse y tratar de ellos como un niño chiquito cerrar los ojos y esconderse según ellos de la situación, cosa que no sucede. Es tan constante el tronar los rapidotecnia que llega el grado que el perro con tanto estrés llega a una presión cardíaca demasiado elevada, para la cual llega a tener algún tipo de trombosis, algún tipo de hemorragias cerebrales. Obviamente convulsiones, posteriormente paros cardíacos, ¿no? Antier, no menos, tuvimos un paro respiratorio que seguido de su paro cardíaco porque la perrita, a pesar de que toda la noche estuvo fuera de la casa, la dueña estuvo al pendiente. Aún así, ella consideró que no era suficiente ruido como para que ella estuviera mala. Ella no manifestaba gran cosa, pero en la madrugada que se soltó la banda y música y estas cosas, la perrita desgraciadamente llevó urgencia ya en sus últimos alientos. ¿Qué podemos hacer? Pues bueno, hay muchos productos los cuales podemos utilizar, aparte de las técnicas que, dicho sea de paso, meter a tu perro adentro de tu recámara con una playera tuya, en una caja oscura, o sea, con una cobija puedes hacerle unas sillas de tu comedor, las cubres como si fuera una casita de niños cuando eras pequeño, y ahí metes a tu perrito y le pones el olor, pero esto tienes que enseñarlo que se meta días previos, ¿sí? Ahí lo vas a alimentar, ahí lo vas a acariciar, eso se le llama refuerzo positivo. De forma tal que cuando él diga, ocupa un lugar seguro donde reciba nada más cosas buenas, que sea ese su rincón favorito. Esa es la mejor técnica que puedas utilizar. Otra cosa que le sumo a esto, pues es poner una televisión, un aparato, una Alexa, lo que quieras, a muy alto volumen, con música tranquilizante para mascotas. Te metes a cualquier red social y las encuentras sin problema, y pues listo, tienes otra solución de cómo llevar a cabo el tema. Y obviamente hay algunos factores químicos o herramientas químicas las cuales podemos utilizar. Son gotitas tranquilizantes, muy efectivas, que nos ayudan bastante con el tema. Cada perro tiene diferentes dosis en base a su peso, pero aún así, días previos a Navidad, Año Nuevo, pues buscamos las dosis adecuadas para esa criatura, y lo mantienes en un, no letargo, pero en un cierto confort, ¿sí? Donde él dice, hay cuetes, pero estoy bien, ¿sí? Por otro lado, tenemos el tema de las pastillas son francesas. Estas mismas nos ayudan a tener bajo los niveles alfa del animal, y también te ayudan a mantenerlo. La verdad que con los cuetes hay perros que no les llega a ser el efecto deseado por uno. Si te ayuda para transporte, para viajes, para perros un poco no tan afectados, puedes usar la combinación de las tres cosas, incluyendo lo mecánico que sea tu cuarta cosa, y de esa manera puedes hacerla la mejor fórmula posible. No son tóxicos, no son adictivos, no son sedantes, no puedes tener anestesiado a tu perro. Al final de cuentas, una anestesia es la ideología de las personas, o mito urbano. Cédame al perro para que esté tranquilo, no se puede. Una vez que tú cedas a un animal, sus sentidos, todos sus sentidos se agudizan aún más. Entonces, tú haces un pequeño sonidito con una lata, y es como si tronaras un cohete. Ahora tronas un cohete, pues eso debe ser como una bomba atómica. Entonces, no se puede, no se puede porque las consecuencias son aún peores. El perro está inestable, se puede lastimar sin ningún problema. Tienes que tener muchísimo más cuidado y eso no te va a servir del todo. Entonces, no anestesia, ¿ok? Aparte que se puede morir por sobredosis porque la gente dice mucho ruido, muchas pastillas de anestesia, y como la dosifican en casa, pues no tienen la experiencia de un profesional, y pues, relativamente, también se pueden pasar de dosis. Pues creo que son los temas y son los factores que debemos cuidar ahorita. Si van a salir de su casa, pues obviamente chequen sus puertas, chequen sus ventanas, su mascota adentro, hagan la técnica de la caja oscura, manténgalos ahí y acérquense con su veterinario de cabecera, busquen las herramientas que tenga de trabajo para modificar la conducta y que esto funcione. También tenemos otro sistema que es el entrenamiento con clicker. Obviamente ahorita ya es así como que demasiado tarde, ¿no? Esto tienes que hacerlo mucho tiempo previo, son tres semanas antes. O cuatro, cuando entrenamos al perro a recibir ruidos fuertes, en cuanto está el ruido fuerte, le damos un refuerzo positivo para que se mantenga y se entrene. ¿Qué es lo que hacemos con los perros de guardia y protección, con los perros de ataque, con perros de trabajo fuerte? ¿Para qué? Pues bueno, estos animalitos lo que hacen es al final de cuentas recibir un ruido fuerte y no espantarse, sino seguir haciendo su trabajo de defensa. Lo mismo haríamos con estas criaturas, simplemente es que aguanten los ruidos y que digan, ah, es un ruido fuerte, pero voy a recibir alimento, voy a hacer una caricia, entonces estoy tranquilo y vacío. Pues sería eso, creo, los temas. Pues doctor, muy rienda, muchísimas gracias. Yo creo que fue una explicación muy sencilla, pero muy nutrida acerca de lo que podemos hacer y de cómo podemos ayudar a nuestra mascota a sobrellevar a este tipo de festividades. Porque sí es celebrar, sí es estar en familia, pero bueno, tenemos que tener conciencia que no a todos nos gusta. Y una de las partes importantes en la familia hoy en día pues es nuestras mascotas. La recomendación más grande que nos sirve, yo creo, a todos, no solamente a los perritos, no truenen cohetes. Aparte de peligroso, aparte de que, pues bueno, hay mil y un maneras de poder celebrar, de estar en paz en estos días. Y de verdad que truenar cohetes pues es peligroso y es malo, yo creo, para todos. Sí, definitivo es algo que las mismas autoridades prohíben, pero pues la gente hace caso a mis ojos. Así es, recuerden que está prohibidísimo todo el uso, la venta y distribución del pirotecnia y de todo lo que haga ruido. Pues doctor, muchísimas gracias. Un placer. Esperemos que a la gente le sirva, le sirva de ayuda y sepan que sí hay cómo poder ayudar a sus mascotas. Definitivamente sí. Listo, pues muchísimas gracias. Esperemos les haya gustado. Y recuerden llevar a su perro gradualmente con el veterinario. Hasta luego. Oigan, y antes de irnos a la pausa, quiero, por supuesto, desear un muy feliz 2024 para todos y cada uno de ustedes que nos hicieron el favor de acompañarnos durante todo este 2023. Esperamos, por supuesto, que este 2024 sea un excelente año para todos nosotros y que, por supuesto, esté lleno de salud, amor y mucho trabajo bien remunerado. Vámonos a la pausa. Al regresar más información, yo soy Elisandra Rivera, no le cambien. Esto es Ritmo y Salud.